Hoy les voy a responder una de las preguntas que constantemente en el mundo de la tecnología nos hacemos recurrentemente y que seguramente amigos y familiares también se las hacen mucho a ustedes como fanáticos de la tecnología que es ¿Cada cuánto tiempo es bueno cambiar de celular? El primer punto que deben considerar son las nuevas funciones de cada dispositivo. Voy a poner como ejemplo el iPhone 13. Si tú compraste el iPhone 12 probablemente te preguntaste cuándo salió en septiembre del año pasado o en octubre dependiendo el país el iPhone 13 si era momento de cambiarlo. Y en este caso muchos dijimos que no, en mi caso personal yo dije no lo recomiendo a menos que y ahí es a lo que voy. Las nuevas funciones que adquiere cada dispositivo, por ejemplo el iPhone 13 incluyó el modo cinemático y grabación de video en ProRes. Si tú eres un creador de contenido probablemente sí pudiste decir oye yo si necesito el modo cinemático me va a ayudar a hacer contenidos más bonitos o a lo mejor yo estoy estudiando cine voy a poder hacer mis cortometrajes con mi iPhone sin ningún problema. Para ese tipo de usuarios entonces será sí o sí cambiar de iPhone. A lo mejor si el nuevo teléfono tiene un procesador donde yo voy a poder jugar sin ningún problema. Entonces creo que ya es momento porque yo todos los días juego en mi teléfono y es lo que más hago y me encanta. Entonces ahí probablemente sí sea recomendable pero siempre hay que analizar las nuevas funciones. ¿Por qué? Porque luego si nos dejamos llevar un poco por el marketing y no voy a negar que cada compañía siempre dice ah el mejor teléfono que hemos hecho, el procesador más rápido que existe. Pero si nos ponemos a analizar por ejemplo el Snapdragon 8 generación 1 contra el Snapdragon 888. Si bien el más nuevo evidentemente es mejor en varios aspectos, no quiere decir que por tener un Snapdragon 888 no vas a poder jugar con la misma fluidez. Y eso no significa que tengas que cambiar sí o sí de teléfono. El segundo punto que considerar es el tiempo de vida del dispositivo en lo que respecta a actualizaciones. Cada teléfono tiene muy marcado cuánto tiempo va a recibir actualizaciones de seguridad y de sistema operativo. Y en este caso la diferencia entre Android y iOS, si bien cada año o cada cierto tiempo se acorta, sigue siendo muy marcada. Los dispositivos de Apple suelen tener entre 5 y 6 años de actualizaciones de sistema operativo. Vamos a cerrarlo en 5. El año pasado fue la primera vez que un iPhone alcanzó los 6 años. Esto significa teóricamente que los próximos iPhone, bueno, que tengan 6 años en el mercado van a seguir recibiendo esta versión. En el caso de Android la mayoría de los fabricantes lo hace por dos. Pero hay algunos muy puntuales, Samsung, Google, Nokia, bueno, HMD Global, que te actualizan el teléfono durante 3 años. Y eso nada más en sistema operativo porque otra cosa son los parches de seguridad, los cuales pueden llegar por 4 o 5 años. Lo que quiero decir aquí, por ejemplo, en Android es que si tu compañía te dice tu teléfono se va a actualizar 3 años. Pasando los 3 años no significa que el teléfono sea obsoleto y que debes de tirarlo a la basura o que se convirtió en un pizapapel es muy caro. No, porque como les dije, puedes seguir recibiendo un año más o quizá dos actualizaciones de seguridad y el teléfono sigue siendo funcional. Incluso aunque no las recibieras, normalmente Google tiene un periodo de soporte de sus aplicaciones bastante amplio. Y el tercer punto es el desgaste del hardware. Obviamente todos los teléfonos al utilizarlo se van desgastando desde el día 1. En este caso, el componente más común, y lo hemos dicho constantemente en 1.0 que se desgasta, es la batería por el uso que le damos. Entonces es normal que si tú compraste un teléfono y la batería te dura dos días, por ejemplo, o día y medio, en unos meses las horas se reduzcan. Y probablemente en unos años ya ni siquiera te dure un día y tengas que estarlo cargando hasta dos veces por día para que más o menos puedas seguir utilizándolo. Esto es muy común, esto es normal incluso, pero aquí hay que considerar ciertos aspectos. He encontrado muchos usuarios que dicen, ah, es que ya la pila de mi iPhone no le dura, ya lo voy a cambiar por el nuevo, y es un iPhone que tiene dos años, por ejemplo, en el mercado. En este caso, como les dije hace ratito en el punto 2, donde un iPhone dura cinco años actualizándose, probablemente para ti sea más importante o sea mejor cambiar la batería nada más en un Apple Store, en una Mac Store, en un iShop. Cambiar la batería, apagar lo que tiene que ser por el cambio y listo, el teléfono va a volver a rendir como duraba al principio. Otro apartado que, si bien no es que se desgaste, sí puede quebrarse o romperse, es la pantalla cuando tiramos el dispositivo. Si tú, por ejemplo, tuvieras un Galaxy S21, se te cayó, se te rompió la pantalla, pero dices, es funcional, solo está rota de la esquina, lo sigues utilizando. Y con el paso del tiempo se va gritando más o donde está roto se vuelve más grande. De pronto dices, no, creo que ya es momento de cambiar la batería, pero ya para ese entonces pasaron tres años. Bueno, no la batería, perdón, la pantalla. Ya pasaron tres años, entonces al final hay que decidir si es mejor invertir en la reparación o si es mejor invertir un poquito más en la reparación, bueno, no en la reparación, invertir un poquito más en la compra de un nuevo dispositivo. Por eso les decía que el punto 2 y el punto 3 están totalmente relacionados, porque antes de decidirlo hay que pensar, a ver, si mi iPhone 7, bueno, mi iPhone 12, le quedan dos años más de actualización del sistema operativo. Si me conviene cambiarle la batería, no pasa absolutamente nada, me puedo aguantar con esta pila otros dos años y ahora sí invierto en el nuevo teléfono. Entonces consideren el punto 2 y el punto 3 como básicamente, pues no el mismo punto, pero sí totalmente relacionados. Y bueno, eso ha sido todo, pongan aquí abajo en los comentarios ustedes cada cuánto tiempo en promedio suelen cambiar de dispositivo. Yo los leo, soy Alberto Ávila, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba vila androide y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Chao.